Lo prometió Alejandro, usted dijo usted a la auténtica sanguchito de palta, la apretamos un poco y nos cuéntale. ¿Por qué Manesuet no resiste sacarse una fotografía con Begoña Basagüe, a pesar de que ambas están en la teleserie y tienen por obligación contractual que promocionarle? A ver, yo lo que les puedo contar es que Manesuet ayer después de que trataron de sacarle esa foto y todo, se fue al camarín y lloró mucho. Y les puedo contar también que Begoña Basagüe no estaba soltera cuando esto pasó. ¿Cómo no? No, ella estaba pololeando y algunos dicen que incluso se iba a casar con Antonio Campos de Girola, el hijo de Cristian Campos y Claudia. Más caradura entonces. Eso no sea. Y el resto, de verdad no puedo. Vamos a seguir presionando a Alejandra para que nos cuente la verdad de esta historia, pero es completamente entendible la reacción de Manesuet, es verdad. Sí, sí. Pero ayer.